y sólo dependerá de los estudios de carácter técnico para determinar junto a la División de Planificación del Gobierno Regional el solventar la fuente de financiamiento para concretar su adquisición, toda vez que se espera que este recinto esté en funcionamiento a fines del presente año, a la espera de una solución definitiva para los residuos sólidos de Chiloé. En este momento tenemos alrededor de cinco terrenos en distintos puntos de la comuna de Ancú que están siendo estudiados para poder adquirirlos y allí instalar lo que es este centro de disposición final de residuos sólidos domiciliarios de nuestra comuna. ¿Por qué cinco? Porque para poder adquirir un terreno tenemos primero que tener todos los estudios listos por los organismos que corresponde, por el CEA, por la autoridad sanitaria, por el propio gobierno regional, por la superintendencia, ya Cerna Geomil, que nos digan de que el terreno o los terrenos que hoy día tenemos visualizados cumplen con toda la normativa para poder llevar adelante este proyecto. Una vez concluidos esos estudios se va a proceder, cierto, a la adquisición de esta propiedad y en forma inmediata, cierto, a trabajar en la adecuación de este centro de disposición final. Esperamos que todo este proceso hasta el momento de tenerlo habilitado tenga un plazo máximo, máximo de seis meses, o sea, de aquí a fines de año. Sobre las eventuales manifestaciones de rechazo por parte de las comunidades que se ubiquen de forma aledaña al lugar donde pueda ser ubicado este centro de disposición final de la basura de Ancudo, el alcalde de esta comuna indicó que el proceso de socialización se concretará una vez el lugar esté priorizado. Una vez que tengamos más o menos definido que es posible instalar este proyecto en ese terreno, vamos a socializarlo con las comunidades, con los vecinos más cercanos al lugar de emplazamiento de esta propiedad. Lo vamos a consensuar también, cierto, con nuestras autoridades centrales, con, por ejemplo, los caciques y con la Junta de Vecinos, si es que lo hubiera, en el lugar, cierto, del terreno que esté definido para aquello. Estamos trabajando en eso, estos días, esta próxima semana, se viene ya un trabajo bastante más fuerte. Estamos muy optimistas en que podemos lograr, cierto, un terreno apropiado, que no vaya en contra de ninguna normativa, cierto, que tenga respeto hacia lo que es el medio ambiente y que también, cierto, sea un terreno que de alguna manera contemos con el apoyo de la comunidad. Y también decirle a la población y a toda la comunidad que esté tranquila, ya, porque este no es un vertedero, ya, los vertederos desde el año 2005, como lo hemos reiterado en muchas oportunidades, ya no existen. Y hoy día lo que hay autorizado, cierto, son los rellenos sanitarios. Y lo que hoy día va a hacer la comuna de Ancú es, cierto, un centro de posición final, ya con toda la tecnología que hoy día nos exige la ley. Estos antecedentes, indicó el alcalde de Ancú, sumado a la búsqueda de una solución integral a la problemática de la basura en Chiloé, será abordado en una sesión ampliada de alcaldes del archipiélago que el próximo lunes se transita en Castro con la presencia de al menos cinco subsanitarios del gobierno central.